Amigos de Casa Radio, qué bueno que se encuentran con nosotros. Quiero darle la bienvenida nuevamente a un amigo de la casa. Les voy a decir por qué. Porque estamos pendientes de su música, estamos pendientes de sus trabajos, estamos pendientes de sus lanzamientos. Milton José, bienvenido a Guatemala nuevamente. Bienvenido a Casa Radio. Qué bueno saludarte ya en este 2022. ¿Cómo estás? Pues bien, bien contento con todo lo que este haya traído hasta ahora. Estoy muy feliz con la reacción del público de Centroamérica y Guatemala con los temas que hemos poco a poco ido lanzando. Feliz de la vida. Ojalá que esto siga creciendo y que dé muchísimo fruto como esa era la idea desde el principio. Sí, creo que desde la vez anterior que platicamos, que estábamos como en pleno, en medio de todo esto de la pandemia y eso, y pues creo que lo comentamos en esa ocasión. Lo importante era seguir trabajando porque pues la gente agradece también en medio de todas las circunstancias que la vida nos da. Necesitamos de la música y tú nos estás dando una música pues que nos llene el alma, nos alegra, el corazón también escucharla, nos pone a bailar. Y creo que eso uno como ser humano lo agradece porque también pues ese lado los seres humanos los necesitamos. Así que Milton José, yo te agradezco desde ya toda la música que nos has estado dando en esta temporada. Y bueno, yo creo que venimos en excelente tiempo y para los artistas creo que esto empieza a abrirse de manera extraordinaria y nos alegra mucho. Y bueno, Guatemala es tu casa, tú ya lo sabes. Quiero que platiquemos hoy de dos temas que han pasado desde la última entrevista para acá. Quiero que hablemos de ti, que es un tema que si mis cálculos no andan mal, por ahí lo lanzamos como a finales del año pasado. Pero bueno, lo has venido trabajando y ha sonado muy bien y ha ido la gente también encontrándole el gusto a de ti. Este es el tema del que cual quiero hablar primero. Cuéntame un poquito. Sí, sí, como tú dijiste, el tema de ti lo lanzamos creo que fue en noviembre, antes de diciembre fue. Y es una canción que habla de amor, de una separación. Ok. Y pues a la gente en Centroamérica pues le ha gustado muchísimo. Estoy muy contento con la reacción del público. En una emisora en Salvador estuvo dos semanas en primer lugar. Bravo. Eso me sorprendió muchísimo porque eso es lo que de verdad quería. Eso es lo que de verdad, para mí es un sueño hecho realidad. De que haya gente que pues le llegue al corazón, le guste, la puedan bailar, cantar. Y que de verdad, si están pasando por ese momento, igual que yo lo pasé. Porque la canción es basada en una, basada en mí. En una, en un momento que de verdad yo pasé. Pues me alegra muchísimo, muchísimo que, que si alguien está pasando por esa misma situación, pues se pueda, aunque sea, en, en, como se dice, en, en, en ese aspecto con, con la, con la letra y la, y la música y la, y bueno, y la canción. Tú sabes que nosotros, los seres humanos agradecemos parte de la música. Yo que trabajo con la música todos los días. A veces recuerdo canciones y veo estrenos de unas canciones y cuando les pone una atención a las letras, se da cuenta de que realmente hay, hay canciones que, que uno agradece que existan porque realmente expresan lo que uno quiere. Y por eso es que uno se contagia y por eso es que uno se convierte en fan. Independientemente seamos periodistas, locutores, artistas. Los artistas también son seguidores de otros artistas por sus letras, por su música. Entonces yo creo que, pues al final el ser humano agradece, ¿verdad? Que existan canciones como de ti para poder identificarnos con ella y tal vez expresar lo que a veces nosotros, pues en nuestra normalidad no podemos expresar. Así que yo creo que este tema, por eso ha funcionado muy bien. Felicidades por ese éxito en El Salvador. Aún vamos a seguir trabajando también para que, pues en Guatemala suceda lo mismo. Vamos a trabajar duro por eso. Eso es lo que la intención de estar platicando el día de hoy. Sé que hace unos días también, bueno, creo que dos días, pues estuvimos también compartiendo en nuestras redes sociales, es hablar de otro tema tuyo que, pues ya lo escuché en YouTube y está muy, muy alegre, como es tu estilo, por supuesto. Y es el de Vamos a Gozar. Cuéntame un poquito de este tema que viene muy ad hoc para nuestra región. Tú lo sabes, tú eres centroamericano, sabes que pues ya como que empieza el verano y todo eso. Entonces como que se adecua muy bien. Sí, sí, bueno, mis canciones que comencé yo a escribir siempre han sido de amor. Siempre han sido de separaciones y en el álbum hay otras canciones que son un poquito más tristes. Una vez estando yo con un amigo, yo mostrándole las canciones que estaba haciendo, él me dijo a mí que hiciera, que cambiara el tema, que hiciera, que hiciera una salsa que hablara de, de no, de ya, de ya, de, solamente que cambie el tema y que ya no hable de Dolores. Entonces me sale la idea de escribir Bongo Bongo, que todavía no la han escuchado, pero esa va a ser la próxima que le siga a Vamos a Gozar. Terminando de hacer Bongo Bongo, que quedó para mí en mi favorita del álbum, mi productor me dice a mí, ¿sabes qué? Bongo Bongo está muy bonita y tienes que hacer lo que sea como comparable con esa misma canción. Entonces ahí donde me nace, Vamos a Gozar, porque afortunadamente en ese tiempo mi hermana fallece de cáncer. Entonces, y eso pues como que me dio una realidad a mí, como darme cuenta que afortunadamente la vida no es para siempre y que mañana no, uno no sabe si está acá o, o si va a fallar. Entonces cogí el concepto de afortunadamente perder a alguien y lo hice como alegría. Quise hacer una canción donde podamos tal vez apreciar un poco más la vida y vivirla, vivirla más y gozarla, porque como digo la canción, la vida es una. Y trato de pues no hablar de tristeza en esta canción, al contrario, trato de hablar de que hay que gozar la vida y que en el tiempo que tengamos acá, que la gocemos obviamente responsablemente. En ningún momento dije yo que nos vamos a borrachar, nos vamos a perder, nos vamos a perder la cabeza en lo que la gocemos moderadamente y que la íbamos. Obviamente el término gozar creo que es muy amplio, ¿verdad? En lo que los seres humanos pensamos, pero yo creo que también otro valor que tiene esta canción, y tú nos lo planteas de una manera muy humana, es que también estas épocas nos han dejado muchas pérdidas en muchos sentidos, ¿verdad? No solo de personas, sino cambio de trabajo, mucha gente hemos estado aislados, entonces ha habido mucha pérdida de lo que antes teníamos a lo que ahora podemos lograr tener. Entonces también esa dosis de alegría, esa dosis de positivismo en una canción, también nos ayuda a ver que la vida continúa y los que estamos acá, tenemos que seguir luchando constantemente, ¿verdad? Para poder seguir disfrutando la vida. Nuevamente digo, creo que nosotros agradecemos cuando los artistas hacen ese tipo de letras que nos transportan a una realidad que a veces nos cuesta afrontar o nos cuesta contar o nos cuesta compartir, entonces la música viene a ser parte de eso. Milton José, de veras, yo te felicito, has estado trabajando muy bien. Y tu música, pues, es una música fina, es una música que realmente llega a cualquiera, cuando uno le escucha, agrada al oído. Y quiero invitar a toda la gente que nos está viendo, que nos está escuchando a través de Cast Radio hoy, que vayan a seguir en las redes sociales a Milton José. Ya nos va a compartir cuáles son las redes sociales, en qué plataforma le podemos dar play a su música. Y bueno, me gustaría que me comentaras cuáles son los planes, porque me imagino que ya, pues, los países están abriendo. Tú ya nos decías que por ahí viene ya otro sencillo, pero bueno, ¿cuáles son los planes de Milton José para este resto del año? Sé que vamos a platicar antes de eso, pero cuéntame un poquito, adelántame algo, por favor, aparte del siguiente sencillo. Gracias. Bueno, la idea es de poco a poco ir conquistando los países diferentes con Comi Música. Yo sé que por ahora solamente son tres canciones que hemos lanzado y espero que con las canciones que vengan se puedan, pues, presentar presentaciones en ciertos países, sea Guatemala, sea Salvador, Nicaragua, donde la gente, donde los promotores, donde la gente, donde el público quiera verme en vivo. Mis planes por ahora son de seguir trabajando en la promoción del disco, de las canciones. Como tú dijiste, antes que estamos promocionando, vamos a gozar. Estoy ya grabando una nueva canción que, si todo sale bien, la vamos a lanzar el 2023. Así que, aunque este disco ya esté terminado, pues, todavía sigo escribiendo, todavía me sale inspiración para poder escribir más canciones que van a hablar de otro tema diferente. Esta última canción, bueno, esta canción que estamos trabajando ahora, se basa a mi esposa. Ok. Que, bueno, que me nace también de escribirle algo a ella. Y de verdad que a mí me encanta muchísimo. El ritmo musical y la letra que le estoy poniendo es muy diferente a de ti o a veces, a Vamos a Gozar, a Bongo Bongo, que hablan de otros temas. Y, sinceramente, aquí entre tú y yo, cuando yo escuché el arreglo musical, al final, el productor, mi productor Willy Torres, él le puso un final tan lindo que a mí, por primera vez, me ha hecho llorar el piano y la forma que él arregló la canción. Entonces, a mí se me hace difícil en esa parte porque he estado practicando el canto. Ok. Entonces, a mí se me ha hecho un poquito difícil al final decir las palabras que tengo que decir al final de la canción porque no son cantos, son palabras. Entonces, cuando trato de decirlo, como que me ahogo. Y se me hace difícil, por lo tanto, vamos a ver si tengo que practicar muchísimo para que de verdad quede bien. Y si sale un poquito de eso, se siente un poquito de eso, mejor todavía para que la gente sienta el sentimiento y el cariño que obviamente yo le tengo a mi esposa. Pero esos son mis mis planes. Si Dios quiere, para el 2023 vamos a lanzar esa canción que se llama Ojos de miel. Después de Vamos a Gozar viene la que te dije yo al principio, bueno, en nuestra primera entrevista, que era Bongo Bongo. Que tú dijiste que también es la del Amarre, pero yo creo que va a ser. Pero creo que sí, vamos a ir con Vamos a Gozar. Espero que a la gente le guste, que a la gente le siga gustando mis experimentos de música en las canciones que estoy haciendo. Y estoy muy contento con todo el apoyo que me han dado. Especialmente tú, Raúl, gracias por el tiempo, por hoy. Hacerme un espacio en tu show, en Cash Radio. Muchísimas gracias. Estoy muy agradecido con toda la gente que de verdad me está apoyando sin conocerme, sin ser lo que Dios quiera que yo sea. Milton José, de veras que estamos trabajando. Yo creo que todos agradecemos. Yo personalmente lo hago. Me identifico mucho con los artistas y vamos a seguir trabajando. Creo que va a haber una muy pronta oportunidad para platicar. Seguramente así nos vamos a esperar hasta el 2023. Por lo menos unas dos veces más. Y si vienes aquí a Guatemala antes, va a ser mejor todavía. Vamos a poder platicar en vivo y hacer por ahí un par de programas de radio. Vamos a ver qué nos inventamos para que tu música suene por toda Guatemala. Y de veras, Milton José, te agradezco tu tiempo también. Quisiera que nos recordaras tus redes sociales, en tus plataformas, por favor, donde podemos darle play a tu música para que cada día sean más personas que te conozcan y sigamos creciendo como fans de Milton José aquí en Centroamérica y especialmente en Guatemala. Bueno, para escuchar mi música pueden ir en iTunes. Está en iTunes, disponible en Spotify, Amazon. MP3, iHeartRadio, Pandora, en todo lo que es digital para escuchar gratis y para comprar canciones. Lo pueden obtener también de esa forma. En mis redes sociales, en Facebook es Milton José. En Instagram tengo dos páginas. Una es mil veinticuatro ochenta. La otra es milton.jose veinticuatro. TikTok acabo de abrirlo y es miltonjose cinco veinticuatro. Ya estoy en TikTok por fin. Ahí te sigo, hoy más tarde. Es miltonjose cinco veinticuatro. Es el de TikTok. ¿Dónde más? Oh, el Twitter es Bill Gutiérrez. Solo así de sencillo. M-I-L-G-U-T-I-E-R. Y creo que, como te dije antes, en Facebook es Milton José. Hay dos. Una artística y una personal. Entonces pueden seguir las dos si quieren. Las dos, una la uso obviamente para subir cosas. Si estoy en el estudio, si estoy promocionando la nueva canción. Y la otra es si ando ahí de, 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 ¿cómo se llama? De, de, de compra o comiendo. Ok. Pero sí, es más, un poquito más personal. Si estoy en la playa y pongo una foto ahí que estoy en la playa, etcétera, etcétera. Pero, um, esas son mis redes. Y, obvio, como te dije antes, las, las canciones las pueden escuchar en todas. En cualquier plataforma digital que, que exista en el país de Guatemala o en cualquier país, ahí estoy. Excelente. Milton José, muchas gracias por tu tiempo. Nuevamente, un placer saludarte. Qué bueno que estás muy bien. Saludos a tu familia. Muchas bendiciones. Esperemos que esta pandemia para, pase pronto para podernos conocer en persona, para recibirte en Guatemala y en los países en donde tu música, pues, tenga a bien sonar y que la gente la reciba, ¿verdad? Con los brazos abiertos y los oídos también. Así que Milton José, un abrazo en la distancia. Gracias por tu tiempo. Y amigos de Cast Radio, a buscar a Milton José, a darle play a su música. Recuérdense que, bueno, les voy a recomendar estos dos temas de ti y vamos a gozar, que son los últimos, digamos, que están sonando. Pero bueno, ahí estén pendientes, síganlo para que sigamos también las noticias de lo que Milton José nos vaya preparando en este año dos mil veintidós. Un abrazo en la distancia, que estés muy bien. Muchísimas gracias, Raúl. Fue un placer platicar contigo. Nos vemos en la próxima canción. Así será. Así será. Gracias. Sigan, amigos, con Cast Radio. Un pretexto más para estar online. Hasta la próxima. Hasta luego. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.